Saray Gascon es un prodigio, Marta. Cuando sus padres le apuntaron a un cursillo de natación con tres años no podían imaginar que la pequeña, con nueve, un entrenador del club Natasio Terraza, al que acudían sus padres, la vio nadar y le propuso apuntarse al equipo. Aquel entrenador supo que estaba ante un diamante en bruto y Saray comenzó a entrenarse con el resto de nadadores sin discapacidad. Nunca me he visto inferior o con menos posibilidades en el agua por tener un brazo menos. También influye que mis compañeros me tenían muy valorada, siempre han confiado en mí, me he visto como una más y al entrenarme con ellos tenía que ir a sus ritmos, no iba a ser menos. Siempre he ido directa a por lo que me he propuesto. La primera la conquistó con tan solo nueve años en un campeonato de España. Con 14, se proclamó campeona del mundo en 100 metros braza en Durban, Sudáfrica. En el viraje veía a mis rivales muy lejos pero fui recuperando metros y acabé ganando por pocas décimas. Con 15 años participó en sus primeros Juegos Paralímpicos en Pekín, donde consiguió la plata en... Dos años después, firmaba en el europeo el récord del mundo en esa modalidad. Acaba de conseguir en Tenerife la mínima A para estar en los Juegos de Río, a donde acudirá como la gran favorita al oro en 50 libre. Adiós. 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 Adiós.